Disculpen la ausencia, he estado haciendo un montón de cosas, entre ellas un poco de cerámica artesanal y pues emprendiendo, como siempre, como todo artista, quiere vivir de lo que ama hacer y estoy en búsqueda de ello. Bueno, como están viendo ahorita estoy pintando un personaje 2D con acuarelas y es un personaje que se llama Caspucana, se llama Caspucana. ¿Y cómo creo esos nombres? Hay veces buscando un poco de peso para un personaje 2D, pues busco entre palabras quechua, entre palabras en inglés o palabras normales y saco como una mezcla. Y Caspucana es la mezcla de 3 palabras en quechua, que es entre palo rojo o lápiz rojo o es algo que quiere aparentar ser un lápiz. Yo lo interpreto así. Y ya todos sabrán a qué alegoría hace este lápiz rojo. Pero gracias a Dios todo ya volvió a la tranquilidad, aparentemente. Espero que les haya gustado el video, gracias por ver el video, les invito a suscribirse y será hasta la próxima. Y recuerda, a crear que tú pones los límites.